Hola amigos del arte, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a realizar una actividad fabulosa, pero antes vamos a ver cuáles son los materiales y después ponemos manos a la obra. En esta alpaca coqueta vamos a necesitar un cartón finito, que puede ser de los blocs de hojas canson, lápiz, una fibra blanca o puede ser también liquid paper, una fibra negra, un punzón para hacer un agujerito, una perforación, la goma para poder pinchar después con el punzón, una tijera, un pomponcito de lana chiquito y un poquito también de lana. No hace falta demasiada, pero si tienen de varios colores, mucho mejor. Lo primero que vamos a hacer es dibujar la silueta de esta alpaca sobre el cartón finito. Si no se animan a dibujarla, lo que pueden hacer es buscar una imagen en internet, imprimirla, recortarla y copiar la silueta. Y si no, yo les voy a dejar, como un archivo para descargar, esta misma silueta abajo del vídeo para que la puedan utilizar. Ahora voy a pasar a recortar mi alpaca con la tijera. Traten de tener en cuenta que no debe ser muy grueso el cartón, porque si no, van a tener que cortarlo con cúter. Y ahí vamos a tener que pedirle ayuda a un adulto, porque si no, nos podemos lastimar con el cúter, si nos podemos cortar. Entonces así, por donde está la línea del dibujo, vamos a ir cortando toda la silueta de la alpaca. Cuando terminamos, vamos a ir haciendo los detalles con las fibras, así que vayan preparando todos los demás materiales. Con la goma voy a borrar todo lo que me quedó del lápiz, para que no se vea y quede bien bien prolijo. Voy borrando. Ahí está. Y vamos terminando. Listo, listo. Ahí quedó preciosita nuestra alpaca. Muy bien. Ahora vamos al siguiente paso. Con la fibra blanca, lo que voy a hacer, o el liquid paper también pueden usar, voy a imitar la lana. Ahí, todo el pelaje que tiene. Le voy a ir dibujando así, líneas bien, bien curvas. Así, en todo el cuerpo. Pero hay un sector que no lo vamos a tener que dibujar. Esta parte de acá, ¿sí? No la vamos a dibujar. ¿Por qué? Porque ahí va a ir la lana. Y entonces si nos va a tapar, no tiene mucho sentido que dibujemos esa parte, ¿sí? Entonces así vamos haciendo. Recuerden que acá en el centro no. Después si vemos que la lana no tapó todo el lugar donde no dibujamos, bueno, entonces ahí lo dibujamos. La parte que no quedó tapada con la lana. Y listo el pollo. Muy bien. Ahí está. Hasta ahí entonces dibujamos. Le voy a hacer un detalle con el mini resaltador rosa. Luego ahí en la oreja y un cachetito. ¿Sí? Ustedes lo pueden hacer con un lápiz, con una tiza también, o con un poquito de rubor también le puedo pintar ahí y el cachetito. ¿Sí? Continuamos. Para esta alpaca coqueta yo corté unas tiras de lana, unas tiras largas. Ahí les muestro. Miren, miren qué largas. Y las voy a enroscar acá en esta parte del cuerpo donde no teníamos que dibujar, ¿sí? Entonces voy a dejar un poquito de lana así larga y voy a ir enroscando. Ahí está. Voy viendo que queden los colores. A mí, por ejemplo, estos nudos que yo tengo acá, los hice porque las tiras que tenía de lana eran muy cortitas, entonces las uní así con los nuditos. Pero esos nuditos después los puedo ir escondiendo. No hay ningún problema. Muy bien. Vamos tirando. Sí, así. Ven. Les muestro de este lado. Y vamos a ir enroscando así toda la lana. Una vez que terminé de pasar toda la lana, después la acomodamos y la vamos poniendo así bien para los costados como queremos. Le voy a hacer, una vez que terminé de enroscarla, un nudo acá atrás. No importa si nos sobra un poquito de lana y nos queda largo porque después le vamos a cortar esa parte que nos sobre. Sí, esto digo, que no quede para abajo, ¿sí? Después se los vamos cortando. Voy a meterle estas lanitas que quedaron sueltas. Ahí le voy a tapar un poco esos nuditos. Y lo voy acomodando así, ¿ven? Lo voy corriendo para donde yo necesito que me vaya cubriendo. Yo le hice este pompón con esta tira larga para poder pasarle varias vueltas al cuellito como si fuera un collar. Si ustedes no tienen lana pueden usar también hilo barrilete de colores que vienen, así que no hay ningún problema. Y le va a quedar así colgando, ¿sí? Si quieren le pueden hacer más de un pompón con más de un color. Muy bien, continuamos. Ahora, con el punzón o algo que tenga punta y la goma le voy a hacer una perforación acá, debajo de la oreja, ¿sí? Voy a colocar la goma abajo de la zona donde voy a perforar y con el punzón voy a hacer fuerza. Esto siempre lo tengo que hacer sobre la goma o sobre algo que pueda pinchar, un pedacito de telgopor o algo. No sobre la mano porque me voy a lastimar. Entonces, ahí, ¿sí? Le hice la perforación, ¿ven? Acá, acá tiene el agujerito. Si yo quiero que sea un poquito más grande, entonces meto ahí, ¿sí? Este, y ven que yo no pongo el dedo acá, ¿eh? Lo puse acá al costado, ahí, ¿sí? Y si no lo pueden hacer ustedes, le piden ayuda a un adulto que los pueda colaborar. Bien, entonces, voy a meter la lana, ¿sí? De a poquito, por aquí, por este agujero. A ver, a ver, ¿sí? Y va metiendo de a poquito. ¿Ven que va saliendo para el otro lado? Sí, a ver ahí, si les muestro. Ahí está, ¿ven que va saliendo para el otro lado? Una vez que logre que vaya saliendo, la agarro, ahí está, ¿sí? Y la saco. Bien, ahora, lo que voy a hacer es un nudo en la punta. Esta perforación no es necesario que la hagan. Si ustedes la quieren colgar en algún lugar, la van a hacer. Si no, directamente dejan la alpaquita sin esa perforación. Esto es solamente para poder colgar mi alpaca donde yo quiero, ¿sí? Si la quiero como un adorno. Después, si no, no es necesario, ¿sí? Muy bien. Y así nos va a quedar nuestra alpaquita. A ver ahí si la ven mejor. Ahí está. Muy bien, amigos del arte, llegamos al final. Espero que les haya gustado. Hasta el próximo video. Gracias.